Y está full, está full Tecnópolis. Y los invito a repasar algunas imágenes mientras vamos a conversar con más personas. Pero quiero ir a las imágenes porque está cerrándose este festival, esta fiesta, este feliz cumpleaños para Paca Paca. Se termina con la torta, con el feliz cumpleaños. Imagínense cómo están todos. Pero bueno, aquí estamos con más gente que tiene que ver con la organización y con todo esto, ¿no? Bueno, ¿cómo andan Rubén y Facundo? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, muy contentos. Cinco años de Paca Paca. Este es el comienzo de los festejos. Los festejos que van a... siguen con el estreno de un obra de teatro de Media Luna. Con el lanzamiento de un e-book de Zamba, el primero de una serie de e-books de Zamba. Y con novedades en la pantalla, como un ciclo de películas de Miyazaki. Bueno, ¿vos cómo estás viviendo? Bueno, muy contento. En principio, muchas gracias por acompañarnos a la TV Pública, vivo en Argentina. No, bueno, muy contentos. Cinco años que han sido muy, muy productivos. Han pasado muchas cosas. Digamos, cuando nació Paca Paca y empezó a estar al aire, digamos, nos costó una lucha que todos los cableoperadores, en particular Cablevisión, lo pueden incorporar. O eso ya está logrado. Y la verdad que lo que vemos es que desde el Ministerio de Educación se ha impuesto un canal para la infancia, para los niños y las niñas argentinas, donde se respeta su cultura, su lenguaje, su identidad. Y la verdad que es un canal que ya está impuesto. Y bueno, para nosotros es un orgullo. Y son los primeros cinco años. Va a venir, va a haber mucho más Paca Paca. Y esto va a crecer y va a crecer y por suerte, ¿no? ¿Imaginabas este presente a los cinco años? Bueno, es raro imaginar el futuro, ¿viste? Pero no, cuando nosotros, hacía muy poco, que también en cuanto ya estaba al aire, y cuando surgió Paca Paca, lo que sí imaginábamos y no imaginábamos, sabíamos, era la necesidad que en la grilla de la televisión argentina hubiese un canal para la infancia argentina. Y bueno, esto está logrado. Así que yo creo que hoy es más fácil poder visualizar el futuro, y que va a ser un futuro de crecimiento productivo, de mayor inclusión. Digamos que, bueno, que son las líneas que viene manejando el Ministerio de Educación para todos los chicos y chicas de Argentina, ¿no? Bueno, los que trabajamos en televisión sabemos que hay un montón de cosas que pasan detrás de cámara, problemas, inconvenientes, todo, pero de este lado, cuando sale al aire, no se ve. La gente ve y dice, qué lindo salió todo, y atrás la gente corrió, enloqueció, están todos... Bueno, me imagino que Paca Paca no es la excepción. No, pero la... Tienen que trabajar y correr muchísimo. Muchísimo, muchísimo. La diferencia es que la energía que ponen los chicos cuando nos acompañan en los festivales, en festejos como este, en las redes sociales, es impresionante. Eso es lo que nos motoriza y lo que nos da impulso todos los días. Son ellos los que... Preguntaba recién si nos imaginábamos esto al principio. En realidad, viendo la respuesta de los chicos, poco a poco es más fácil imaginarlo, porque es un derecho conquistado por ellos y todo lo que estamos haciendo hoy, que es muchísimo más de lo que nos imaginamos al principio, responde a las demandas de los propios chicos. Digo, un derecho cuando se consigue, es una puerta que se abre y por la cual después uno tiene que estar dispuesto a recibir y entregar todo lo que pueda para satisfacer esa demanda. Bueno, y cómo lo viven ustedes, cómo lo sienten, el hecho de... Porque generalmente uno ve la tele, sí, pero por ahí no tiene la respuesta inmediata de los chicos. Cuando salen, cuando van, cuando van a exteriores y se encuentran con los chicos. Sí, digo, a nosotros nos pasa con muchos personajes, con el más emblemático que tenemos, que es Zamba, con Zamba y con todos los personajes que lo acompañan, entre ellos los próceres. Ya es casi un lugar común decir que los chicos hoy se disfrazan y piden disfrazarse de San Martín, de Belgrano, de Juana Zurduy, y es un poco lo que desde un principio nos propusimos, que es hacer una televisión de calidad, pero al mismo tiempo entretenida, para que a los chicos les llegue y les guste lo que ven. Gracias a los dos, gracias por haberse acercado por estos minutos y por la fiesta para los chicos. Muy amable. Gracias.